El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Mira nada más este centro de control. Puede ser tuyo, es un tweak, así es, gracias al jailbreak. Lo que Apple te quitó, la posibilidad de estarlo reimaginando, reinventando en iOS 17, ahora lo puedes conseguir con el jailbreak. Son 10 copias las que se están regalando y obviamente quiero que una de ellas sea para ti. Atento al enlace que va a estar allí en la descripción de este video. Lo que vamos a ver ahora es base de todo lo que fue este noticiero. Si no lo has visto, te recomiendo que lo vayas a ver y luego regreses porque es todo un complemento con lo que estuvo mostrando Linus Hens lo que había reportado Apple y que es compatible con muchísimas versiones en iOS 15, 16 e incluso en iOS 17. Esta noticia juntada con la del exploit del KFD, uff, hace que todas las personas que se encuentran en la versión correcta iOS, hoy día con este video van a estar recibiendo una tremenda y una muy buena noticia. Y vamos a partir hablando con estas versiones que tienen este círculo azul, los que allí huelen a Trollstore. Bueno, recuerdan todo lo que fue la noticia, esta duda, si es que se podía estar actualizando para iOS 17. Tenemos finalmente la confirmación. Son excelentísimas noticias de parte de Lars de OPA334. Él confirmó allí en su cuenta de Twitter que todo lo que fue este exploit que Apple estuvo allí parcheando vendría a ser prácticamente idéntico a lo que se necesita al día de hoy para estar haciendo funcionar Trollstore en las versiones en las cuales es compatible. Y ahora, ¿y cuáles serían las versiones donde esto funcionaría? Bueno, desde iOS 16.5 hacia abajo. Si bien todo lo que estuvo mostrando Linus Hens también es compatible, mira bien, en iOS, 16.6, 6.1 y 17.0, en esos casos se necesita de un exploit allí al kernel. Pero en los casos de 16.5 o alguna versión inferior, ya tenemos el exploit del KFD que es al kernel, así que todo muy bien allí. Ahora, lo único que hace falta, ya sabes, es tiempo. Esperar que todo esto sea liberado, pero al menos ya estando en las versiones adecuadas, sabemos que no tenemos que estarnos moviendo de esas versiones de iOS. Y ahora vamos a volver con esta notición, ¿ves? Por eso te decía al inicio del video que si no has visto este video en particular, tienes que luego estar regresando porque si no, van a haber algunas dudas que te van a estar allí quedando. Bueno, Linus Hens, un desarrollador muy admirado dentro de la comunidad del Jailbreak, hizo una liberación que hay que admitir que fue totalmente inesperado. Yo también era algo que no imaginaba. Mira nada más este tweet. Ni siquiera fue publicado, mira ahí el autor por Linus Hens, sino que vino otro usuario, un desarrollador que fue el que lo hizo público, Mati Yu, y habla del Jailbreak de Fuku 15, liberado pero ahora en una versión rootful. Y si es que abrimos ese enlace, nos envía a este GitHub donde nos habla de este Jailbreak semi-anteter. Permisign, eso quiere decir que se puede estar firmando de manera permanente, como por ejemplo Control Store. Ya, no te desanimes. Yo sé que ya iOS 15, no todas las noticias tienen que ser relacionadas con el Jailbreak para las últimas versiones de iOS, sino que para las anteriores también sirve porque estamos hablando en este caso particular de un Jailbreak del tipo rootful. Y bueno, y con esto estaríamos hablando de los Jailbreak que conocemos, bueno, desde el primero hasta iOS 14. Pensamos que de ahora en adelante, desde iOS 15, todo iba a ser rootless, porque bueno, vemos cómo funcionan los tweaks en el rootless. Y bueno, uno que es un usuario final que quiere estar funcionando ahí sus tweaks, no creo que se vaya a notar la diferencia, pero que es algo novedoso e inesperado, hay que admitir que lo es. Nos dice que tiene un soporte total a todo lo que son los tweaks. Obviamente cuando se hace este Jailbreak es Xilio lo que se está allí instalando y mira nada más los dispositivos compatibles, son los ARM64E. Si no sabes cuáles son esos, estamos hablando Jailbreak para los A12, A13, A14 y A15. Pero si tú me dices, ah, pero qué pasa con los dispositivos antiguos, ellos tienen el Jailbreak de Palet Rain, no tienen nada que estarse preocupando y de hecho este Jailbreak funciona en todas las versiones de iOS 15 y en todas las versiones de iOS 16. Ahora, las versiones de iOS 15 donde se podría estar instalando este Fugu 15 Rootful es desde 15.0 subiendo hasta 15.4.1, que son las mismas versiones hasta donde soporta el Jailbreak de Dopamine. Pero había algo más en este GitHub. La InusGent, bueno, da una advertencia. Dice que este Jailbreak es solamente para desarrolladores que no está hecho para el usuario final para que lo instalen y de inmediato puedan estar disfrutando de los tweaks. Todavía hay algunas cosas que estar puliendo, pero dice que si alguien tiene a lo mejor allí algún deseo de estar corrigiendo algo en este Jailbreak, lo puede estar haciendo, pero él no va a estar recibiendo solicitudes porque él ya con el Jailbreak terminó. Se podría decir de que esta vendría a ser como la última liberación de un Jailbreak de La InusGent. Ya no estaría preparando nada más de lo que podemos conocer como un Jailbreak tipo Rootless o tipo Rootful, sino que ya con esto se despide de la creación de herramientas de Jailbreak. Ahora, ¿será que con todo esto el sentir que tiene que tener la comunidad es este de ya prácticamente que ya esto no da más, que nos tenemos que rendir, que tenemos que estar dejando la escena del Jailbreak? Yo en lo personal creo que no. ¿Por qué? Bueno, hay que recordar que lo que se estuvo viendo en este video, que obviamente encendió todas las alarmas y los agradecimientos también a La InusGent, él estuvo mostrando que encontró este exploit al kernel, que obviamente podría estar ayudando a la creación de todo lo que es Trollstore en la versión número 2 y que también estaría ayudando al Jailbreak en varias versiones de iOS, integrándolo obviamente con el exploit del KFD. Pero recuerda esto. Él hace un tiempo atrás, bueno, el año pasado y en octubre, se va a cumplir un año, liberó el Jailbreak de Fugu 15. Y cuando liberó este Jailbreak, uno cuando abre este enlace, había un problema con este Jailbreak y era allí al Wi-Fi. Porque para poder estarlo ocupando cuando él lo liberó, había que tener el Wi-Fi apagado en todo tiempo. Porque si se encendía el Wi-Fi, el teléfono se iba a reiniciar. Pero apareció OPA334, apareció Lars hablando de esto mismo, tomó la bandera y dijo, bueno, si bien tiene este problema de todo lo que es el Wi-Fi, que todavía él no había corregido, pasaron allí unos días nada más y estuvo liberando todo lo que es la corrección para el Wi-Fi. Entonces, cuando viene La InusGent y dice que él ya terminó con todo lo que es el Jailbreak, yo lo que interpreto de todo esto, dímelo tú también en los comentarios, es de que él va a dejar de hacer herramientas que son el Jailbreak propiamente tal, como lo hizo cuando fue Fugu 13, Fugu 14 y también Fugu 15 en sus versiones Rootful y Rootless. Pero que no va a dejar de hacer todo lo que es esta investigación de seguridad informática para estarla reportando a Apple. Ahí tenemos a La Inus y él tiene su propia empresa, el Pinouten. Entonces, él se va a seguir dedicando a estar encontrando estas vulnerabilidades. Luego las puede estar allí liberando. Y es ahí donde puede aparecer, ya sea OPA o cualquier otro desarrollador con las mejoras que necesite estar puliendo todo lo que esté liberando La Inus u otra persona. Y luego nos estén compartiendo versiones actualizadas de los Jailbreaks que estamos utilizando al día de hoy. Así que yo en lo personal no estoy desanimado con todo esto. Obviamente, si bien se le va a extrañar a La Inus y vamos a estar toda la vida, creo yo, agradecidos de la liberación que él realizó, va a depender de ti. ¿Qué ves con todo esto? El vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Y cuando alguna de estas liberaciones ya esté disponible, ya tengamos herramientas de Jailbreak o Trollstore 2, tú ya sabes que las novedades y los tutoriales te los voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao.